El senador Leonardo Loza mencionó que en ninguna parte de la sentencia del Tribunal Constitucional inhabilita a Evo Morales. Entonces, Evo Morales será candidato en el 2025. Leonardo Loza mencionó que hoy habrá reunión para evaluar la defensa del Congreso Nacional del MASI-PSP. También van a analizar estas sentencias arbitrarias del Tribunal Constitucional. El senador Leonardo Loza mencionó que Santa Cruz merece tener su gobernador. También denunció que van a defender el Congreso del Instrumento Político. También ha dicho que el municipio de Colombia hoy está realizando bloqueo por culpa de este gobierno incapaz de no dar solución a este pedido. El senador Loza mencionó que Bolivia, Bolivia ha empezado el 2024 con grandes problemas sociales. Hoy este gobierno, este gobierno, pues, no le da solución a los problemas. También ha rechazado la notificación que ha hecho, pues, el Tribunal Constitucional a la Cámara de Senadores. Ha dicho claramente que este gobierno está atentando contra la democracia. Loza le ha pedido a Luis Arce Catacora que deje trabajar a la Cámara de Senadores. Muy agradecido con nuestros medios de comunicación de acá, del departamento de Cochabamba. Bueno, considero que para empezar nuestro país está arrancando este año 2024 con serios problemas democráticos, con grandes problemas sociales. Hay diferentes sectores por la incapacidad del gobierno van a movilizarse. En ese marco queremos contextualizar de que anterior, casi el último día del año pasado, se evidenció, se ejecutó un golpe judicial a Cámara de Senadores, un golpe constitucional a Cámara de Senadores. Considero que día que pasa, este gobierno que tenemos se está convirtiendo en un gobierno de traidores a un gobierno dictatorial. Estamos perfectamente informados que la paralización de atribuciones o funciones del presidente del Senado de la directiva es una instrucción al órgano judicial para que se ejecutara el golpe de Estado. Ayer, si no me equivoco, ya llegaron con sus notitas de notificación como un acto de intimidación, violación al trabajo, al reglamento, a la Constitución, en este caso de Cámara de Senadores. Pero estamos acá de pie, no vamos a quedarnos brazos cruzados. Vamos a seguir cumpliendo con nuestra labor legislativa, como emana la Constitución Política del Estado. Pero queremos denunciar, a estos primeros días del año 2024, el gobierno empezó a sepultar nuestra democracia, pisotear definitivamente nuestra Constitución Política del Estado, usando algunos magistrados prorrogados en su mandato, que es totalmente inconstitucional. Hoy en día tratan o están en plena marcha de ejecución como un golpe judicial hacia el Senado Nacional, que es totalmente constitucional, elegido por el pueblo guberiano. Senador, el segundo tema, sobre las elecciones judiciales, desde el PSA, dice que tendríamos solo ocho meses para llevarlas a cabo, porque después se desembarcarían en las primarias, luego en las generales, y que el legislativo tendría que tomar parte, señor. ¿Cómo va esto? Yo creo que estamos también sobre ahora, sobre tiempo, porque el tiempo avanza, mientras que el gobierno dictatorial va consumando, sometiendo a instituciones, el tiempo no nos espera, el tiempo avanza. Por supuesto, tiene que haber primarias seguramente en nuestro país, y antes de eso, obligatoriamente debemos celebrar la elección de las autoridades judiciales. Ojalá el gobierno se pueda quitar la mascareta que tiene, y que nos pueda dejar de trabajar a la Asamblea en general, tanto a senadores y diputados, y que no puede ir a perjudicar, como lo ha hecho durante todos estos meses, utilizando a algunos diputados como títeres para perjudicar esto, principalmente de la Comisión Mixta, y no dejar que avance el tema de las elecciones judiciales. Hay una plena predisposición de trabajar, de sacar la convocatoria, y llevarlo al pueblo bordeano a las elecciones, que el pueblo sea quien elija con su voto a las autoridades judiciales, pero lamentablemente, debemos clarificar acá, hay una mano negra que todavía va circulando al pleno de la Asamblea Nacional, que es la mano negra del gobierno, a la cabeza del Ministerio de Justicia, del Ministro de Justicia, para perjudicar. Pero hay un compromiso, hay ganas de trabajar, ojalá no nos puedan interponer algunos recursos para quitar nuestro trabajo, como intentan hacerlo en el Senado. Señor, el tema de fallo del gobierno de la Asamblea Internacional, en el tema de redes transgresistas, y los alumnos han asegurado que no le afecta nada en su postulación para los próximos comicios directorales, como ministros de Ciudad de Justicia. Sí, creo, como lavarse la mano, o como limpiarse la cara, que están cubiertos de dictadura, algunos miembros de Sucre, trataron o sacaron un documento totalmente para confundir a la población boliviana en su conjunto, como si Evo Morales estaría en ejercicio, en mando del país. Sacan y nos dicen, Evo Morales es inhabilitado. Las elecciones continuas no son derecho humano, o elecciones indefinidas no son derecho humano. En fin de cosas, creo que algunos adelantaron año nuevo, festejaron todo, toda la noche, tanto los traidores de este gobierno, y la derecha nacional y la derecha internacional se adelantaron su año nuevo y festejaron, celebraron, de que Evo ahora es inhabilitado. Que eso es completamente falso, totalmente falso, que nos digan en qué parte del documento que sacaron políticamente bajo instrucciones del gobierno, dice que Evo no puede ser candidato para nada. Evo ya está descansando por más de cuatro o cinco años. La constitución es clara y es evidente. Habilita absolutamente para que el hermano Evo vuelva a ser candidato, y creo que eso nadie lo va a doblegar. Nadie lo va a impedir. Es el criterio, es el querer de las bases. Si el movimiento al socialismo, así como hasta este momento, decidió que Evo va a ser nuestro candidato, va a ser nuestro candidato. Así que puedan sacarlo cientos de fallos totalmente irregulares, ilegales, inconstitucionales y políticos, no van a impedir la candidatura del hermano Evo. ¿Y el tema del Congreso Nacional que ellos están desarrollando? Hay una lucha todavía jurídica. Nosotros seguimos en esa batalla. Hoy día hay una reunión nacional acá en la ciudad de Cochabamba. Seguramente ahí se evaluará, se tocará estos temas y muchos otros temas se vienen, muchos conflictos en nuestro país, así como el tema de los límites para el tema del censo y otros. Y una de ellas, de nosotros, nuestra tarea legal, jurídica, es cómo defender nuestro Congreso Nacional del Movimiento al Socialismo. Ratificó también el último ampliado de evaluación que el Congreso de la Ocaña se respeta. Con respecto al fallo que también era el Tribunal Constitucional, que dice que el gobernador de la Ocaña debe ser constituido como debe ser gobernador. Bueno, Santa Cruz, ese departamento grande que tiene nuestro Estado plurinacional de Bolivia merece tener un gobernador. no merece ser perjudicado en no sé cuánto, creo, un año ya, sin gobernador. Desde la cárcel, intentando gobernar e instruir que está llevando al retroceso, yo diría, al departamento de Santa Cruz. Muy tardía la decisión. Esto ya debió ocurrir hace meses atrás, el vicegobernador debió asumir la responsabilidad del departamento de Santa Cruz, pero sin embargo, como tiene un acuerdo político con el gobierno que tenemos, seguía gobernando desde la cárcel, seguía cobrando su salario desde la cárcel sin trabajar, yo diría, así que creo que, aunque tardío, no sé si es atribución de la asamblea departamental o es de manera directa, porque el pueblo cruceño eligió un gobernador y un vicegobernador y si algo pasa con el gobernador, automáticamente asume el vicegobernador. Considero que, aunque tarde, dan certeza, certidumbre al departamento de Santa Cruz. Señor, con el tema del Congreso, el 5 de mayo es el plazo para la innovación de la directiva. Estaríamos como muy cerca. ¿Qué pasa si no avanza el tema político? ¿A quién el Congreso? Bueno, nosotros no tenemos por qué hacer un nuevo Congreso, estamos en una batalla legal, tenemos al presidente nacional del MAS, con este Congreso que intentan pisotear o con el anterior Congreso, tenemos una directiva muy bien establecida de la Dirección Nacional del Movimiento del Socialismo, así que, ¿a qué estarán jugando o a qué estará jugando el órgano electoral? Sabemos que el gobierno quiere eliminar al MAS, quiere encarcelarlo a Evo, quiere asesinarlo, inclusive a Evo Morales, de eso conocemos, pero ojalá algún rato pueda dejar de obedecer alguna instrucción política del órgano electoral. Nosotros, le calco una vez más, no tenemos nada que preguntar a nadie sobre nuestro Congreso, es legal, constitucional, formal, con todas las dependencias de la ley, así que vamos a ir adelante con eso. Pero aprovechando a nuestros medios, quería expresar una preocupación personal que tengo como cochabambino, al margen de ser dirigente o senador por este departamento de Cochabamba, estamos observando el inicio de problemas entre municipios, problemas entre organizaciones con relación a límites, en el fondo es el tema del censo, yo lamento muchísimo que el gobierno sea incapaz de resolver problemas particulares de los municipios, estamos viendo en este momento el municipio de Colomio y las organizaciones sociales de Colomio están en bloqueo y lamento una vez más la incapacidad de este gobierno, son expertos para atacar al MAS, son expertos para dividir a las organizaciones, son expertos para atacar a Evo Morales, son expertísimos para atacarnos a nosotros, pero lamentablemente son incapaces de resolver en base al diálogo algunos problemas que existen en nuestros municipios, ojalá puedan resolver en base al diálogo, en base a la verdad, en base a la razón, seguramente esto es el inicio, Colomio está movilizado, si no me equivoco a Tiraque más, se pueden venir otros municipios y el gobierno está ahí en pañales, sin entender la problemática real de nuestros municipios, queriendo imponer cartografías, queriendo imponer que esta comunidad se censa aquí, se censa allá o no se censa, desapareciendo algunas comunidades, esa incapacidad que tiene el gobierno nacional puede costarnos un grande problema social y ojalá puedan reflexionar y verdaderamente pueden venir a nuestros departamentos a sentarse y a resolver y no decir haciéndome ganar con mi incapacidad que tengo, ah no, que la gobernación resuelva, creo que eso no es la forma de resolver, el tema del censo es nacional, dirige el gobierno nacional, no dirigen los departamentos y no dirigen los municipios. Muchas gracias va a hablar el diputado de Colombia